Sean bienvenidos a un nuevo vídeo anatómico de este canal anatómico Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo un vídeo acerca de la famosa arteria ilíaca interna, conocido también internacionalmente bajo el nombre de arteria hipogástrica. De hecho me atrevo a decir que más la he escuchado dentro del mundo médico bajo el nombre de hipogástrica que como arteria ilíaca interna. Ya en vídeos anteriores hablamos de la anatomía de la ilíaca común que es la predecesora, digamos que es la madre de esta ilíaca interna y en otro vídeo abordamos a la ilíaca externa. Hoy nos toca, bueno, hablar de la, digamos, la que da más ramas de ella que es específicamente esta ilíaca interna. Entonces para el estudio, para simplificar el estudio de la arteria ilíaca interna, la vamos a dividir en dos grandes grupos de ramas. Un grupo de ramas que vamos a denominar parietales y un grupo de ramas que vamos a denominar viscerales. Las parietales, bueno, el mismo nombre te dice, son aquellas ramas que van hacia las paredes de la pelvis, ¿ok? Hacia las paredes de la pelvis porque la función de esta ilíaca interna básicamente es irrigar a la pelvis, a las estructuras pélvicas. Entonces, todas aquellas ramas que principalmente vayan en función de irrigar las paredes, o sea, los músculos, los huesos, puede ser que den una u otra ramita hacia alguna víscera, pero que su función principal sea ir hacia las paredes son las ramas parietales que son específicamente siete ramas, ¿ok? Algunos autores nombran seis, otros nombran siete. Mientras que después vamos a estudiar a las ramas viscerales, ¿ok? Estas ramas viscerales son aquellas ramas que predominantemente van a irrigar las vísceras, es decir, van a irrigar los órganos que se encuentran dentro de la pelvis. Ahí sí vamos a encontrar una variabilidad entre seis y siete ramas. ¿Cuáles son esas estructuras pélvicas? Bueno, los del aparato reproductor masculino, los del aparato reproductor femenino, la vejiga urinaria, así como estructuras adyacentes como el recto, que se encuentra en gran parte a nivel de lo que es la pelvis. Entonces, importante esta clasificación, primero vamos a hablar de las generalidades de la ilíaca interna, luego hablaremos de las ramas parietales y finalmente hablaremos de las ramas viscerales. Hay algo que es, mire, digamos que es básico de usted saber de la ilíaca interna y es que la variabilidad es la regla. ¿A qué me refiero con esto? Que siempre van a existir variabilidades en estas ramas del lugar de donde nacen, el lugar de donde emergen, es muy distinto y por eso tal vez usted lo busque en distintos libros y va a ver que todo el mundo dice algo distinto y es porque como pasa en el cuerpo humano, cuando una arteria da demasiadas ramas, tienden a tener variabilidad de una persona a otra. Sin embargo, aquí le vamos a abordar más o menos cuál es la distribución más común, la que más se repite en la ilíaca interna. Vamos a hablar entonces de las características anatómicas de la arteria en sí, de las relaciones y después hablamos de las ramas, pero antes no te vayas a despegar del vídeo. Muy bien, es importante entonces que te suscribas al canal. Aquí abajo donde tú ves que dice suscribirse, usted le da clic y automáticamente queda suscrito a todo el contenido del canal. Entonces esta arteria ilíaca interna o hipogástrica deben saber primero que es una de las dos ramas terminales de la ilíaca común o ilíaca primitiva, que a su vez era rama terminal de la aorta abdominal. Esta ilíaca interna nace más o menos a nivel de la unión de la vértebra L5 con el hueso sacro. Ahí hay un disco fibroso de fibrocartílago intervertebral denominado el disco lumbosacro. Entonces ese disco es el que más o menos marca el final de la ilíaca primitiva y la bifurcación en sus dos ramas, ilíaca externa e ilíaca interna. Recuerden siempre a nivel del disco lumbosacro. Visto desde el lateral, vamos a ver que aproximadamente esa ilíaca interna realmente es una arteria que como tronco principal mide 4 centímetros. Es una arteria realmente corta. ¿Qué es lo que va a pasar? Ella va a tener unas relaciones anatómicas muy importantes. La primera que le voy a nombrar, bueno usted tal vez me va a criticar porque se la he nombrado en el video de ilíaca primitiva, se lo nombré en el ilíaca externa y ahora nuevamente se lo nombro en el ilíaca interna, que es la relación con el ureter. Lo que pasa es que realmente lo que siempre les digo es muy variable. A veces el ureter cruza la ilíaca externa, a veces cruza muy cerca de la bifurcación. Ve aquí como se ve más o menos que está anterior a la ilíaca interna y cuando usted lee los libros que lee la ilíaca externa, lee la primitiva y la interna, se la nombran prácticamente como relación de las tres estructuras. Entonces es importante saber que tiene relación con el ureter o con los ureteres de cada lado. Muy bien, algo importante saber también es que la vena ilíaca interna, llamada entonces vena hipogástrica también, la separa de la articulación lumbosacra y de la articulación sacroiliaca. Vean que ella jamás logra tener contacto con estas articulaciones porque se atraviesa la vena ilíaca interna. Además de eso, vean ustedes que cuando ella cruza el estrecho pélvico superior, aquí vemos la línea terminal, ella pasa por delante de la vena ilíaca externa. Vean ustedes como tiene un trayecto por delante de la vena ilíaca externa y además de por delante un poquito hacia medial. Y a lo largo de todo su recorrido siempre acompañada de la vena ilíaca interna. Otra relación importante es que posterior a ella vamos a encontrar al tronco lumbosacro, esa importante rama que va a formar posteriormente a el, digamos, el plexo sacro. Ella es relación posterior de la vena, de la vena no, de la arteria ilíaca interna. Y vamos a ver también que lateralmente esa ilíaca interna es cruzada por el nervio obturador. Fíjense ustedes aquí la línea terminal y cómo ella surca toda esa línea terminal. Se dice que el músculo psoas mayor, vamos a evaluarme un poquito, aquí más o menos se ve, al psoas mayor se encuentra lateralizada, se encuentra lateral a esa ilíaca interna. Estas son las relaciones anatómicas, digamos, más importantes que vamos a encontrar con respecto a esta arteria. Ok, muy bien. Ahora, esta ilíaca interna, que le dije que como tronco, medía más o menos 4 centímetros, pero resulta que ella se divide en dos divisiones. Hablamos de una división anterior y una división posterior. Vean que en la anterior agarra hacia adelante y es la que me origina la mayoría de las ramas viscerales, mientras que en la posterior vea usted que agarra hacia atrás y es la que origina prácticamente las ramas parietales o parte de las ramas parietales. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos las ramas de la ilíaca interna, no hablamos de las ramas que salen del tronco posterior ni de las ramas que salen del tronco anterior. Generalmente las nombramos simplemente ramas parietales y ramas viscerales. Ok, también el tronco anterior da parte de ramas parietales. Entonces no es una división que usamos a la hora de hablar de las ramas, sino es una división anatómica que nosotros las vemos. Prácticamente estas divisiones son divisiones, no se puede decir terminales porque ellas siguen considerándose parte de la ilíaca interna, pero es variable. Es variable de donde sale cada una de las ramas, pero generalmente se disponen así un gran tronco anterior y un tronquito posterior. Bien, ahora las ramas como les dije, las ramas parietales, vean ustedes todas estas ramas que van a irrigar las estructuras, las paredes de la pelvis. Vean desde la parte sacra, las paredes lateral de la pelvis, el piso de la pelvis. Esas son las ramas parietales. Y las ramas viscerales, fíjense ustedes esta imagen, como las ramas viscerales prácticamente allí lo que se ve es que están irrigando a las estructuras pélvicas. En este caso es un hombre porque no vemos el útero y vean como la rama va a buscar la vejiga, la próstata, la vesícula seminal, el conducto de frente, buscan al recto. Fíjense entonces que son ramas que van hacia los órganos, hacia las vísceras que encontramos a nivel de la pelvis. Muy bien, ya conocemos entonces, conociendo esto, que son las generalidades, digamos, del líquido interno, vamos a meternos rápidamente a hablar de las ramas parietales. Y con ella, le recuerdo que a veces son nombradas 6 o a veces son nombradas como 7. Ya le voy a decir cuándo se nombran como 6 y cuándo se nombran como 7. Generalmente son 6. Primero comenzamos con la arteria iliolumbar. Esta arteria iliolumbar es una de las dos arterias o de las dos únicas arterias de la iliaca interna que agarra hacia arriba. Porque la mayoría de las arterias agarra es hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, pero solamente dos agarran hacia arriba. Una es la umbilical y la otra es esta iliolumbar. Entonces esta iliolumbar se dirige hacia arriba, hacia posterior. ¿Ok? Fíjense ustedes aquí, aquí se las estoy señalando, vean cómo sale hacia arriba, hacia atrás, medial, el músculo psoas mayor por delante de los cuerpos vertebrales de L5 y de L4. Inmediatamente en las adyacencias de la unión de L4 con L5, una cosa importante de este iliolumbar es que pasa posterior a la iliaca primitiva. Entonces una cosa importante de ella es que da una gran rama iliaca que vean ustedes que va a lo largo de todo ese borde interno, del lado interno de la cresta iliaca, le da la vuelta a toda esa gran fosa iliaca interna para anastomosarse, unirse finalmente a la arteria circunfleja iliaca profunda. Esta circunfleja iliaca profunda ya la vimos cuando hablamos de la iliaca externa. Entonces aquí ocurre una anastomosis muy importante a lo largo del músculo iliaco con la iliaca externa y la iliaca interna. Estas ramas ayudan a irrigar al psoas mayor y ayudan a irrigar también al músculo iliaco. Otra cosa también que hay que denotar es que hay una rama que aquí está cortada que es la rama denominada lumbar. No sé si logran ver que aquí se la estoy señalando cortadita. Esa rama lumbar, bueno, ayuda a irrigar al músculo cuadrado lumbar y al parte también al músculo psoas mayor que le queda justo por delante de ella. Vean que el psoas mayor aquí está cortado. Y luego una rama espinal, que esta rama espinal se mete por el agujero intervertebral que hay entre la vértebra L4 y la vértebra L5 para irrigar estructuras, digamos, cercanas o adyacentes a las que están dentro del conducto vertebral. Esas son las tres ramas que describimos de la arteria ilio-lumbar. Muy bien, fíjense que va hacia las paredes. No irriga órgano, está ahora no las nombres de órgano, solamente las paredes que son prácticamente músculos. Muy bien, luego tenemos a las arterias sacras laterales. Algunos autores, lo que pasa es que algunas veces estas arterias sacras laterales que se describen como dos, una superior e inferior, a veces ellas son de un tronco en común, que se denomina arteria sacra lateral. Y después se denomina rama superior y rama inferior. Cuando es un tronco en común se cuenta como una sola arteria, pero puede darse el caso de que se originen por separado. Ahí se ve más o menos que casi están originándose por separado. Entonces sería una arteria sacra lateral superior y una arteria sacra lateral inferior. Por eso le digo que es en extremo variable. Esas arterias sacra laterales, en el caso de la superior, fíjense ustedes cómo se mete en el agujero sacro anterior del primero. O sea, el primer agujero sacro anterior donde emerge el nervio S1 justamente. Entonces se mete allí y riga estructuras que están dentro del hiato sacro y algunas salen, algunas ramitas pueden salir por los agujeros sacros posteriores e irrigar estructuras del dorso. Por su parte, la división inferior o la arteria sacra lateral inferior se pone por delante del músculo piramidal y luego se mete por los agujeros sacro. A veces lo hace por el agujero del nervio S3 o a veces por el agujero sacro anterior S4. E igualmente irriga estructuras que están a nivel del hiato sacro y algunos salen entonces por los agujeros sacros posteriores para finalmente irrigar a estructuras que se encuentran a nivel del dorso. Estas serían por su parte entonces los o las arterias sacras laterales. Muy bien, ahora también estas ramas que se meten dentro del agujero sacro son las denominadas las ramas espinales que son las que irrigan estructuras del hiato sacro. Bien, aquí se puede ver muy bien la arteria, la división superior, vean cómo se puede meter por S1 o por S2, mientras que la división inferior se mete por S3 o se mete por el agujero de S4. Y este es el hiato sacro que justamente donde están gran parte de las estructuras que son irrigadas por esas arterias sacras laterales. Esta que está aquí no la confundan, esta que está en el medio es la arteria sacra media, que esa la hablamos cuando hablamos del vídeo de agorta abdominal. Ahí se ve la superior. Muy bien, pasamos ahora a una rama que es parietal, pero que generalmente sale de la división o del tronco inferior. Esa es la arteria obturatriz, que a veces es variable, ¿ok? A veces es variable. ¿Qué es lo que pasa con esta arteria obturatriz? Esta arteria obturatriz sale, se dirige hacia lateral, hacia adelante, vean, por las paredes laterales de la pelvis, buscando a este agujero que es el conducto o agujero del obturador. ¿Ok? A ese nivel va a dar ramas que van a irrigar a esos músculos del piso pélvico, a los elevadores del ano, por cierto, y da una rama nutricia. Una rama nutricia es una rama que va a irrigar a un hueso. Entonces específicamente esta rama nutricia va para el hílion del hueso ilíaco. Cuando ella se mete por ese agujero obturatriz, siempre está acompañado por el nervio obturador, que siempre está por arriba, y por la vena obturatriz que se encuentra por abajo, y ese es el paquete neurovascular obturatriz. Así se denomina. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay una rama que la da antes de entrar por el agujero pélvico. Esa rama se denomina rama pélvica, y esa rama se va a nastomosar con la arteria epigástrica inferior, que es una rama del hílion del hílion externo, cuya anastomosis les expliqué cuando vieron el video de ilíaca externa. Y como yo sé que generalmente lo que ven en este video de ilíaca interna, van a ver después el de externa, o el de externa viene a la interna, usted va a terminar de recordar esta rama pélvica de la arteria obturatriz cuando estudies el video de ilíaca externa, que yo explico cómo ocurre esa anastomosis allí a ese nivel. Muy bien. Una vez que ella se metió aquí, vean esta visión lateral, no se asusten, es esta, la primera que estamos hablando, la obturatriz, una vez que ella se metió a nivel de ese agujero obturatriz, vean ustedes allí el agujero obturatriz, ella pasó a la parte lateral y anterior de la pelvis, y allí se me va a dividir en dos divisiones, una división anterior que agarra hacia adelante y hacia arriba, y una división posterior que agarra prácticamente hacia abajo y hacia atrás. Eso es importante de esas divisiones de la arteria obturatriz. Veanla ustedes allí, aquí está saliendo por el agujero, ahí está la ramita anterior o la división anterior y la división posterior. Ellas se adocan a la cara externa de la membrana obturatriz, y a este nivel quedan tapadas obviamente por el músculo que está aquí, que es el músculo obturador externo. A este nivel el obturador externo la está tapando. ¿Qué es lo que pasa? La división anterior no tiene gran complejidad, pero la división posterior me origina una rama acetabular. Si se llama rama acetabular ya usted sabe que esa rama va hacia el acetábulo. ¿Para qué es esa rama? Bueno, esa rama se va a encargar de irrigarme al tejido graso que se encuentra, veanlo ustedes allí, en la fosa del acetábulo, y me perfora al ligamento para la cabeza, el ligamento redondo para la cabeza del fémur. De hecho vean que el ligamento aquí está cortado, vean cómo se le ve un puntico en el centro. Bueno, ese puntico es justamente esta misma rama acetabular que a su vez es rama de la división posterior de la arteria obturatriz. Vamos a verla en este corte, fíjense ustedes aquí la división posterior. La rama acetabular irriga la grasa que les comenté de la fosa acetabular, perfora el ligamento redondo para la cabeza del fémur, para finalmente originarme ramas epificiarias internas que van a ayudar a irrigar a la cabeza del fémur. ¿Ok? Por eso es importantísima esta rama acetabular. Bien, esa es por su parte la arteria obturatriz que sería la tercera de las ramas parietales. Vamos a hablar ahora de la arteria glútea superior. Esta arteria glútea superior va a dirigirse hacia atrás, ¿ok? Específicamente entre el tronco lumbosacro y el nervio S1, la rama anterior del nervio S1. Es el lugar más común donde esta arteria pasa. Ahora, una vez que ella se dirige hacia atrás, pasa por encima de este músculo que es el músculo piramidal de la pelvis. Ahora bien, vamos a verlo desde el lateral. Aquí la volvemos a tener para que no se pierda. Este es el piramidal de la pelvis. Fíjense entonces que esta arteria se dirige hacia atrás por encima del músculo piramidal de la pelvis. A este nivel, la arteria glútea superior pasa por el agujero sacrociático mayor. Y ese agujero sacrociático mayor va a hacer que ella termine de emerger hacia la región glútea. Ahora, ¿qué rama va a dar esa arteria glútea superior? Bueno, ella va a dar ramas musculares para los músculos adyacentes, para el piramidal, para parte de los, digamos, músculos del piso pélvico también. Y va a dar una rama nutricia que va a irrigar al hueso coxal. Rama nutricia para el coxal. Recuerden que el coxal es un hueso muy grande, por eso es que todas estas arterias, o en gran parte de ellas, le dan ramas nutricias para irrigarlo. Veanlo aquí entonces, este sería el músculo piramidal de la pelvis. Vean cómo encima de ella pasa esa arteria glútea superior. Y vean que estaría emergiendo, teóricamente, por el agujero sacrociático mayor, que es el mismo agujero por donde entró el músculo piramidal. Ahora, una vez que ella llega a la región glútea, se divide en dos ramas. Una rama superficial que se llama superficial porque ella se dispone entre el glúteo mediano y el músculo glúteo mayor. Se encarga de irrigar al músculo glúteo mayor e incluso lo perfora e irriga a la piel que está cubriendo el músculo glúteo mayor. Por su parte, la rama profunda bastante importante sigue a las ramas del nervio glúteo superior. Y esta rama profunda se llama así porque se dispone en un plano más profundo, es decir, entre el glúteo mediano y el glúteo menor. Ahora, esta rama profunda va a seguir siempre a estas ramas, como les dije, y va a irrigar a los músculos adyacentes, es decir, al tensor de la fascia lata, al glúteo mediano y al glúteo menor. Esta es la famosa arteria, entonces, glútea superior. Fíjense que tiene un recorrido relativamente largo de la pelvis y miren dónde está terminando. Ok, ahora, bueno, olvidé comentarles que esa rama profunda, como lo pueden ver, se diría a su vez en una rama superior y en una rama inferior. Esas son las dos ramas terminales de esa arteria glútea superior. Bien, vamos a hablar ahora, bueno, si hablamos de la glútea superior, vamos a hablar de la siguiente glútea, que sería la arteria glútea inferior, conocida por todos como arteria isquiática, importante, arteria isquiática o glútea inferior. Ella es homóloga, más o menos parecida a la glútea superior, solamente que ella se hace posterior entre el piramidal de la pelvis y entre el coccygeo, o sea, pasa entre los dos músculos. Es decir, la arteria glútea superior pasaba por encima del piramidal de la pelvis. Vean que la glútea inferior pasa por debajo del piramidal de la pelvis. De hecho, esa es la manera de reconocerla en los cadáveres. Ahora, esta glútea superior, ustedes se acuerdan que la glútea superior pasaba entre el tronco lumbosacro y el nervio S1. Bueno, esta glútea inferior, esta glútea inferior por su parte, lo puede hacer entre S1 y S2 o lo puede hacer entre S2 y S3, como es el caso de esta imagen. Esta sería la glútea inferior. Esta que estamos viendo aquí es la que ya hablamos ahorita de la octura tri y esta es una que vamos a hablar ahorita, que es la pudenda interna. Entonces, esa glútea inferior, una vez que pasa por debajo del piramidal de la pelvis, se encarga de dar ramas también que van para el piramidal de la pelvis y para los músculos del piso pélvico. Además, esta glútea inferior aprovecha y da ramas viscerales, pero ella predominantemente es parietal, por eso está dentro del grupo de las parietales. Pero ella aprovecha y manda ramas para la vejiga urinaria, para la parte posterior de la vejiga urinaria, por cierto, para la vesícula seminal y ramas también para la próstata. Ahora, una vez que ella emergió en la parte posterior, aquí la podemos ver por debajo del piramidal, les decía que esa era la manera de reconocerla en el cadáver que ella pasaba por debajo del piramidal de la pelvis. Una vez que ella emerge allí, ella se va a encargar de originar ramas que van para la región glútea y unas ramas que van hacia la parte posterior de la región crural, es decir, de la región del fémur. Pero son ramas musculares que irrigan a los músculos adyacentes. También va a dar una rama que va a ayudar a irrigar a la articulación de la cadera. Estas ramas, ¿por qué son importantes? Porque esta rama, que vean que va en sentido transverso, se anastomosa después con las ramas de la arteria circunfleja femoral, tanto la lateral como la medial, rama de la arteria femoral profunda y forman una anastomosis, disculpen a este nivel, llamada anastomosis cruciforme, que es una anastomosis que explico mucho mejor en el vídeo de arteria femoral, porque tendrían que conocer a la arteria femoral para que entiendan cómo se forma esa anastomosis cruciforme. Pero quiero que sepan que una de las ramas de ella es, digamos, derivada de la arteria glútea inferior. Ahora, hay una rama coxígea, veanla ustedes allí, que perfora el ligamento sacrociático. Vean cómo lo perfora. Y esta rama, coxígea, el sacrociático mayor, se encarga de irrigar estructuras relacionadas con el coxis y la piel, incluso, que cubre esa región posterior del coxis. Finalmente, fíjense ustedes cómo ella, cómo cruza a la parte posterior del nervio siático mayor, que es el mismo nervio isquiático, ella aprovecha y da una rama que acompaña ese nervio siático casi en todo su recorrido, que se llama así, arteria satélite del nervio siático. Aquí me comí una I, no es satélite, es satélite del nervio siático. Muy bien, por último, la última rama de las parietales de esta ilíaca interna, por su parte, es la arteria pudenda interna. Esta arteria pudenda interna, fíjense ustedes allí, no la vamos a desarrollar mucho porque es una arteria que irriga estructuras de los órganos genitales. Y realmente, eso cuando haga los videos de aparato reproductor, bueno, hablaremos más profundamente de la pudenda interna. Pero por ahora, le voy a prácticamente a nombrar las ramas. Primero, lo que tienen que saber es que esa pudenda interna es mucho más grande en el hombre que en la mujer. Ahora, esa arteria se dirige hacia abajo, posterior a la espina asiática, que es esta, que es la espina isquiática, pasando por encima del músculo coxígio. Vean, esta arteria es esta misma que usted ve aquí. Ahora, como la vamos a ver desde atrás, mucho mejor, fíjense aquí, como esta arteria se está metiendo por encima del músculo coxígio. Y esa sería entonces la arteria pudenda interna. Esa pudenda interna pasa hacia las regiones de la fosa isquiorectal y comienza a dar ramas, dar ramas musculares para esos músculos de la pelvis. ¿Ok? Dar ramas musculares para esos músculos de la pelvis. Aquí la podemos ver un poquito mejor. Es esta. Origina ramas musculares también para los músculos glúteos, ya que se dispone a nivel de la fosa isquiorectal. Origina una arteria muy importante que riega la parte inferior del recto y también las adyacencias del ano, que es la arteria rectal o hemorroidal inferior. Específicamente la inferior. Recuerden que la superior es rama de la mesentérica inferior. La media la vamos a ver ahorita como una rama sola de esta ilíaca interna. Y la hemorroidal inferior, bueno, ya les estoy explicando que es rama de la pudenda interna. Luego da unas ramas que se dirigen hacia adelante, que van hacia el escroto en el hombre o hacia los labios mayores y menores de la vagina, que son las arterias escrotales o labiales si es una mujer posterior. Da una rama, que vean ustedes que va buscando el espacio perineal, que sería la arteria perineal. Y luego da la arteria perineal profunda, que no la vemos en esta imagen. Esa arteria perineal profunda es importante porque en el hombre la llamamos también arteria del vulvo del pene y en la mujer la llamamos arteria del vestíbulo, de la vagina. Entonces depende si es mujer o hombre. Da una arteria, una rama que va a llevar a irrigar a la uretra, que sería la arteria uretral. Y finalmente da la arteria dorsal del pene y la arteria profunda del pene. Realmente no les explico el recorrido de esta arteria porque la vamos a ver en los videos de genitales. Y aquí no podía escribir realmente la palabra como era porque me desmonetizan el video y no lo hacen público para menores de 18 años. Yo sé que en gran parte de mi público hay estudiantes que tienen 16, 17 años y después no pueden acceder al video o no saben que existe porque nunca ni siquiera le va a salir en la sugerencia. Por eso no escribo completamente allí y en parte por eso es que no explico completamente el recorrido de la puente interna. Muy bien, ya terminamos las ramas parietales. Ya sabemos cómo las paredes de la pelvis son irrigadas por estiliac interna. Vamos a hablar ahora de las ramas viscerales. Bueno, aquí la flechita no señala muy bien, pero ya está. Ustedes saben que es la obturatriz, ya la vimos. Vamos a comenzar primero con la arteria umbilical. Esta arteria umbilical por su parte va a originar dos ramas importantes. Una es la arteria vesical superior, que irriga la cara superior de la vejiga urinaria y una es la arteria del conducto deferente, que ven el conducto deferente. Bueno, aquí se ve la porción final, pero él tiene un paso por aquí y ella aprovecha y le da una rama. Ahorita la vamos a ver de todas maneras. Algo importante de esta arteria umbilical es que en el feto es una arteria completa que sigue todo este recorrido hacia el ombligo. Por eso se llama umbilical, de hecho. Pero casi horas después que el niño nace, o por no decirle casi inmediatamente, cuando el niño llora, hace la primera bocanada de aire, se fibrosa esta porción de la arteria umbilical porque ya el feto no necesita perder sangre, porque esto es una comunicación directa entre la aorta y la placenta prácticamente. Entonces esta porción queda no permeable y se transforma en el ligamento umbilical interno o ligamento umbilical medial que vemos en la parte posterior de la pared anterior del abdomen. Pero sin embargo le queda una porción que no se fibrosa y que sería la porción permeable. Ella origina a la arteria vesical superior y a la arteria del conducto deferente. Importantísimo eso. Bueno, ahí les señala el ligamento umbilical interno. Veanla aquí. Aquí tendríamos a la arteria umbilical. Esta es la porción que se fibrosa como ligamento umbilical medial y esta es la porción que irriga la porción superior de la vejiga urinaria. Ella puede dividirse en dos o tres ramas que irrigan a esa vejiga urinaria. Importante también saber que esta arteria vesical superior también da ramas para el ureter, que serían ramas uretéricas. Bien, visto desde aquí, aquí podemos ver al conducto deferente, cómo cruza por encima a la arteria vesical superior y por eso es que les digo que están tan en íntima relación que esa vesical superior aprovecha y le da ramas que irrigan al conducto deferente con el nombre de arteria del conducto deferente. Muy bien, vamos a hablar de la arteria vesical superior. Ustedes dirán, pero me acabas de nombrar la arteria vesical superior como rama de la umbilical. Bueno, y es cierto. En muchos casos se origina de la porción permeable de la umbilical, pero en otros casos se origina directamente de la arteria hipogástrica. Entonces vamos a hablar de esa vesical superior, que la mayoría de las veces es rama de la umbilical. Ya les expliqué que eran dos ramas que irrigaban la parte superior de la vejiga urinaria. Igualmente, la arteria del conducto deferente, ahí la vemos un poquito mejor, me disculpan la calidad de la imagen, este es el conducto deferente. Aquí para que no se pierdan, esta es la arteria obturatriz, esta es justamente la arteria umbilical. Y fíjense cómo origina una arteria, vean allí que va siguiendo, es la del conducto deferente. Y vean cómo esta misma umbilical origina la arteria vesical superior por separado. Esta arteria del conducto deferente, bueno, sigue el conducto deferente hasta el final, hasta que ese conducto deferente llega al testículo. Imagínense ustedes eso. Ok, ella va, como esta arteria del conducto deferente tiene relación también, ven aquí, con la desembocadora del ureter, aprovecha también y lo irriga como ramas uretéricas. También como ese conducto deferente se va a poner en relación con la vesícula seminal, aproveche y le da ramas a la vesícula seminal y como está en la parte posterior de la vejiga, aproveche y también le da ramas a la vejiga. Entonces da ramas vesicales, llamadas también ureterales, y ramas para la vesícula seminal que se encuentra en la parte posterior de la vejiga. Vamos a pasar ahora a la arteria vesical inferior. Fíjense ustedes aquí. Esa arteria vesical inferior puede salir en un tronco en común con la, digamos, la arteria vaginal o puede salir en un tronco en común con la arteria rectal media. O a veces, esa vesical inferior inclusive puede faltar. Esa arteria vesical inferior, por su parte, es, digamos, da origina ramas que van a irrigar las porciones laterales y la base de la vejiga urinaria. Importante también, o importantísima, que es la que le da la mayor cantidad de irrigación a la próstata. Fíjense ustedes aquí que medio se ve la próstata por debajo de la vejiga urinaria. De todas maneras, si usted vio mi video de vejiga y vio el de próstata, va a ver bien cómo es la irrigación. Ok, esta vesical inferior también aprovecha y le deja ramas al ureter como ramas uretéricas. Fíjense ustedes la siguiente imagen. Esta es una próstata, claro, esta es una próstata patológica, aumentada de tamaño, pero bueno, fue la imagen que encontré para enseñar la irrigación. Esta es la vejiga. Y vean cómo la vesical inferior irriga la base de la vejiga, la cara lateral de la vejiga, pero también se encarga de irrigar lo que es la mayor parte de la próstata. Le da la mayor parte de la irrigación a la próstata. Y eso es importante de esa arteria vesical inferior. Ahora, en la parte posterior de la próstata, recuerden que está el conducto de frente y está la vesícula seminal. Entonces también aprovecha la arteria y irriga tanto al conducto de frente como a la vesícula seminal. Es lo que yo les digo de pelvis. Todas las estructuras están juntas, entonces a esto es una arteria y irriga casi a todas las estructuras. Y es lo que hace que prácticamente los estudiantes se confundan tanto al estudiar esta ilíaca interna, pero es que de verdad es algo enredada estudiarla. Vamos a tener la arteria uterina, que es la análaga a la arteria del conducto de frente, porque la mujer no tiene conducto de frente, entonces no tiene arteria del conducto de frente. Ella tiene arteria uterina, cuya arteria no tiene el hombre. Esta arteria uterina se va hacia la parte basal del ligamento ancho, que es el ligamento que envuelve al útero y empieza un recorrido tortuoso. Tortuoso es que vean, es como enrugado, no es recto como todas las arterias, sino que es más bien en zigzag, buscando hasta la desembocadora de las trompas de falopio. ¿Y por qué tiene ese recorrido tortuoso? Bueno, porque recuerden que el útero está hecho para distenderse. Y si yo hiciera una arteria recta, el útero al crecer de tamaño en el embarazo se rompería la arteria. En cambio, si yo la arrucho, cuando el útero se dilata, aumente de tamaño, se elongue, la arteria se estira con él y no se rompe. Esa es la explicación de por qué esta arteria tiene esa forma tortuosa. Entonces, ella discurre, vean ustedes aquí, llega prácticamente al nivel del cuello uterino, cuando el cuello uterino se une a la vagina. Y bueno, da ramas que van hacia el propio útero, llamadas ramas uretéricas. Vean que da una rama que se va a anastomosar con la arteria ovárica, que sería la rama ovárica. Estas son las propias ramas uterinas. Vean que hay una rama descendente que se une a ramas de la arteria vaginal, que ya vamos a hablar de ella, que es esta. Y una rama que va a lo largo de toda la trompa de falopio, que serían las ramas tubáricas. Entonces, ramas tubáricas, ramas ováricas, ramas propias uterinas y la rama vaginal que sea anastomosa. Se une, vean la vascular que hay a lo largo de todo el útero y la vagina. Ahora, también origina una rama que, vean ustedes, que va buscando el ligamento redondo del útero, que es la rama del ligamento redondo. Igualmente, una rama que va por acá abajo, aquí de este lado se ve mejor, que va buscando al ligamento ovárico. Entonces, una rama tanto para el ligamento redondo del útero, como una rama que va buscando al ovario. Finalmente, tenemos las dos últimas ramas de esta ilíaca interna. Primero, la arteria vaginal. Esta arteria vaginal, igualmente se les explicaré más a detalle cuando veamos el video de aparato reproductor femenino, que pronto viene pronto, tal vez lo suba a Patreon. Estoy muy seguro si subirlo a YouTube por el tema de la desmonetización. Entonces, tal vez lo suba como un curso aparte en Patreon. Esta arteria vaginal, bueno, se dispone sobre las paredes laterales de la vagina. Da ramas que irrigan a la propia vagina bajo ese nombre, ramas vaginales. Estas ramas vaginales se anastomosan con las del otro lado y forman la arteria ácigos anterior y posterior de la vagina. Además, que esta propia rama vaginal le hacen un plexo que se continúa prácticamente con el mismo plexo que irriga al útero. Aprovechando esta rama vaginal, como la vejiga está muy cerca, da ramas que van para la vejiga urinaria, da ramas que van para el recto y que van para el vuelvo vestibular de la vagina. Hablamos específicamente de la arteria vaginal. Por último, la arteria rectal o hemorroidal media. Es una arteria que, bueno, que se encarga de irrigar al recto por encima de, justamente, el elevador del ano. Esta arteria hemorroidal media finalmente da ramas rectales para el recto. Recuerden que la próstata en el hombre está por delante del recto, por eso da ramas prostáticas y aprovecha en ese momento que da las ramas prostáticas de irrigar a la vesícula seminal y al conducto de frente. Ok, ahí la podemos ver. Veanlo ustedes allí. La rectal media sale en un tronco en común en este caso con la vesical inferior. Y entonces, como ya vean, como está muy cerca de la vesícula seminal de la vesícula próstata, da ramas para todas esas estructuras que se encuentran a ese nivel. Muy bien, este fue todo el video de ilíaca interna. Espero les haya gustado. Lo traté de resumir, pero realmente es que la arteria es muy larga. No olvides suscribirte al canal si te gustó. Dale like al video y puedes buscarme en Instagram en arroba juanpizosanchez1315. Nos vemos en los siguientes videos.